La idea de esto, realmente, que estuviese aquí, para que yo cuando grabe desde aquí, desde mi plano de siempre, que se ve todo el escritorio y la pared, pues que veáis esto aquí ordenadico. Y lo subió también ahí llenando todo eso de arriba. ¿Qué pasa? Que no encuentro ningún adaptador, bueno, adaptador, cosa en la que pueda posar esto, el vinilo de Travis Scott, que es la polla, para que se quede colgando aquí en la pared. Antes de nada decir, como dije en el anterior vídeo, para la gente que no lo haya visto, cualquier persona que me envíe este emoji que está sentado a mí por pantalla, os meteré en la lista de mejores amigos, en la que hablaré de mi paranoia, de mi rollo, comentaré cosas que tengo que hablar, que obviamente no les oiré en YouTube, en fin. Esto está lleno de mierda. Nos ha remontado aproximadamente un año y un par de meses atrás. He estado a punto de hacer mi desembolso más grande respecto a la compra de una prenda. Una prenda que estoy a punto de venderla desde el día de hoy en día, pero aún no la he enviado. Una prenda a la que le he sacado muchísimo provecho y que me ha encantado y que quizás aproximadamente, si esta marca saca algún día otro color que me llame bastante la atención, probablemente me la acabe pillando. La prenda a la que hablo es esta, la chaqueta valenciaga, que supongo que habéis visto en muchísimos vídeos ya. Es una prenda que obviamente no la compré de primera mano, es decir, no la compré de la empresa oficial de Valenciaga. La pillé de segunda mano a un proveedor que vendía bastante ropa, sobre todo de alta costura. ¿Qué pasa? Que este mismo pavo tenía una sudadera, que se ve que no la vendía o no sé qué coño pasaba. Ojalá tuviese la captura de la conversación, pero cambié ya de cuenta de Graylet y por lo tanto se me fue a tomar por culo esa conversación, cosa que quería enseñarla ya que hubiese molado verla en directo. En fin, me la resumo rápidamente. Justo después de haber comprado la chaqueta valenciaga o el cortavientos, como queréis llamarlo, este pavo, este colega, me ofreció una prenda que tenía en su cuenta, que la vi además del diseño y me gustó muchísimo nada más verla. Una prenda que yo nunca había visto por internet, o sea, es decir, no sabía de su existencia. Pero en cuanto la vi y me dijo que estaba disponible y que me la dejaba a un precio bastante, bastante bueno. Obviamente era caro, pero dentro de lo que era, muy buen precio. Y era esta sudadera que os dejo por aquí. Pero yo super feliz, super contento porque el pavo me ha dejado por muy buen precio. Nunca había visto ese diseño, pero en sí la imagen, el diseño de la sudadera me encantaba, como super oscuro, super títrico. Pero en fin, aquel Dumas de aquel año y tres meses atrás, que no tenía ni putísima idea de ropa, bueno, ahora sigo sin tener ni putísima idea de ropa, pero el de aquel era 50 veces más cafre. Decidió aceptar la oferta sin mirar absolutamente nada. Y dije, para adelante. Bueno, 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 la sudadera era una S. Una S en Valenciana es bastante grande, es decir, era la talla que yo quería. Actualmente visto en comparación con lo que se supuestamente iba a comprar, visto bastante más ancho, pero una S en aquella época, digo, vale, de puta madre. Claro, una S de hombre, no una S de mujer. Por lo tanto, como todos suponen ya, me llegó la sudadera, la abrí con toda ilusión del mundo y digo, Dios, qué sudaderote. El paquete pesaba un huevo porque obviamente el material de esa sudadera pesa muchísimo. Y cuando fui a ponérmela, sin cogerla a lo largo ni nada, es decir, a ponérmela directamente, la cabeza no me entraba por el cuello. Pero bueno, forzó un poquito y segundo después de que eso entrase por ahí, que parece que le estaba haciendo un fisting a la sudadera. O sea, eso me quedaba, habéis visto los topes estos del día que son como unas sudaderas con gorro, pero que se quedan por debajo de las tretas, es decir, pasando un poco por encima del ombligo. Básicamente era una sudadera valenciana, talla S, de mujer. Que obviamente era para una persona de aproximadamente 1,60 o 1,63. Pero no hay mal que por bien no venga, un año y tres meses después. Llevo un año guardando la sudadera para hacer este vídeo, un vídeo que debería haberlo hecho hace como, eso, un año. Y quería hacerle un pequeño homenaje a la sudadera, ya que el diseño me encantó. Podría hablar un poquito de la sudadera, ya que tiene su trasfondo, por decirlo de alguna forma, tanto el diseño como la sudadera en sí, la fabricación de la sudadera en sí. Pero es esta la polla de hablar, no me gusta este sitio, me siento incómodo, o sea, no puedo ni moverme. Así que os dejo el link de un post en la descripción por si queréis leer sobre la sudadera, la sudadera es la polla. Y eso, quería hacer una cinemática, un montaje, lo que siempre hago de esa sudadera. Así que... Me he hecho una... Una siesta, y unos pelos que parezco ping-pong. Un domingo. ¿Tienes ping-pong? ¿Tú lo sabes? ¿Por qué se dice ping-pong? Eh... Casa. ¿Y por qué se ve tan poco? Espérate, vamos a subir la iso un poquito, vamos a tener luces. Se viste para el colegio. Puede ser. ¿Los muñecos ping-pong? Claro. Claro, claro, es verdad, verdad. Vale, eh... Casa. Es poño que voy a salir sin zapatos. Bueno, eh... Porche. Ahora enseñaré la casa desde fuera. Entramos. Tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin. Cierra la puerta. Bueno, que no he dicho nada. Estamos en una casa rural, en Cazorla. En un sitio llamado Llano de Arance. Para hacer un poquito de bullying, porque es la polla. Y bueno, la casa básicamente entra. O sea, entra así. Y tiene derecha cocina, perfectamente limpia. La tiene guardia. ¿No? Eh... Si sigas, pues tiene aquí como el... El... Dios, es que ya se me olvidó. Hice el verdadero hace nada y se me olvidó ya. El centro de la casa. Salón con el que aquí, pues, te echas la siesta que acabas de sobar salvajemente. Come, merienda... Bueno, aunque para desayunar utilizamos esto de aquí fuera, que se está en la puta gloria. Y distintas habitaciones. La nevera aquí en medio, que no tiene mucho sentido. Ahora enseñaré esto, que es lo mejor de la casa. Y aún no lo hemos subido. O sea... Bueno, sí hemos subido, pero no lo hemos utilizado. Eh... Baño. A ver, esta es la puta mierda, ¿vale? Pero es que, o sea, aún está esta bañera de senderismo. En plan viejos de 55 años. Eh... Esto, esto y esto. Que no... No me acuerdo ni de los nombres. Bañera. Habitación segunda. Que esto es por... Una litera. Yo qué sé. Aquí guardamos la ropa y ponemos todo. Si te sumas desde aquí, parece que has hecho la cama. Te he dicho, has hecho la cama y de repente... No. No. Aquí pues colgamos los chaquetones. Chaquetón Quicksilver. Del... 2010, por lo menos. Pero es la polla. Nunca falla. Procedemos a subir. Y esto llega a... Una guardilla. En la que hay... Tres camas. O esperad a ver que hay otra cosa, eh. Pero no. Hay tres camas. Que está todo bien. Porque aquí siquiera, yo qué sé. Te ponen a... En mi caso, si fuese a editar el vídeo. Pero como no lo he editado, pues me vendría aquí arriba. Que no me molesten. Pero como no lo he editado, pues... Está alto, eh. Aquí no me molestes. Mira, desde aquí va a ir un plano escanalal. O sea, de todo. Fijaos. Pi, 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 pi. Está guapísimo. Es que desde aquí se ve como la puta polla. ¿Hago un montaje de la casa? En plan... chill. Venga, montaje. 3, 2, 1. Vale, ya para finalizar el vídeo Voy a enseñar unas cositas que me han llegado ahora mismo Y digo, pues ya que estamos aquí, pues... Un paquitito de Farfetch No veáis aquí los datos, que son muy famosos No podéis saber dónde vivo Y una cosita que me llegó ayer Que es un jersey de Coldwell Que es la polla, tío Esto, este detalle por aquí, tío Y en fin, lo importante Esto Vale, voy a abrirlo así como pueda O sea, lo he apoyado en la mesita de noche Ah, vale, que bien Esto aquí para romperlo Vale Ah, vale, vale, vale No, vale, no Porque tengo que cortar, chudame Estoy girando con una mano Con la otra mano cortando Con el pie Ahora sí Libreta de evolución de Farfetch Ya, pues las cositas estas Ya sabéis lo que es Más o menos O sea, de qué marca es Mejor dicho Y... Yes Vale, voy a enseñarme por aquí rapidito Porque quiero acabar el vídeo ya Va a durar 30 años Si no Guau Es masivo, tío Vale, que está poniendo una foto ahora del modelo, ¿vale? De cómo le queda el modelo Y... Me parece abusivo, tío Pero no es solo esto Porque esto ya mola muchísimo Sino... Esto, tío Mirad la parte de atrás, tío Vale La puta polla, tío Me encanta En fin No me despedí allí Así que me despido aquí Minuto antes de grabar lo que habéis visto Antes del montaje Os recuerdo los de Mejor Amigos Que he hecho al principio Podéis meteros poniendo este emoji Que estoy poniendo aquí ahora mismo Me lo mandáis por mensaje directo Y os meterá al instante En cuanto lo vea Os meto el mensaje en Mejor Amigos Y listo Dicho esto Like Suscribiros Comentarios Compartidlo con los colegas Lo que queráis Y os dejo ya que este te la voy a grabar en este sitio